Hoy nos encontramos, continuando con nuestra campaña, ¿Por qué yo no? Y hoy es, ¿Por qué yo no puedo accesar a un centro comercial? Hoy nos ubicamos en Plaza México, aquí en la ciudad de... Aquí es municipio de Zapopan, que es Guadalajara, su zona conurbada. Bueno, vamos a tratar de accesar, sigo siendo un usuario de silla de ruedas. Y observen nada más el peralte que tienen el acceso a las personas con discapacidad. Si observamos el piso, es adoquinado, que eso me dificulta mucho. Pero nada más quiero que observen el problema que tenemos. Tenemos que brincar varios obstáculos, hay escaleras. Y esta es la rampa, la cual, vean el tamaño de la rampa que es. Un tanto complicado. Pero vamos a tratar de accesar por ella. Muy difícil, definitivamente necesito ayuda. No hay una autonomía por la cual yo pueda estar accesando. Se me hacen, inclusive, hasta peligrosas, si no tengo yo el cuidado de vida. De nueva cuenta, Banco HCBC. Y voy a tratar de tener la accesibilidad, pero veo que no. Insisto, la Comisión Nacional Bancaria debería de intervenir también en estos asuntos. Hay un escalón de acceso, no puedo ingresar. La misma puerta que tengo que empujar o jalar, lo veo complicado. Pero si yo quisiera entrar al centro comercial que se llama Walmart, es una rampa bastante pronunciada. Pues definitivamente no. Es muy complicado ser autónomo. Insistimos, la inclusión debe de ser una obligación. Debe de considerarse un diseño universal en donde todas las personas tenemos que ser usuarias. Que observamos una persona que si no es con ayuda, definitivamente no vamos a poder ingresar. Seguimos en la lucha. Nos vemos. Bye.